Adjetivos, adjetivos. ¿Sabes qué curiosidades tienen los adjetivos que utilizamos en el creol? ¡Veámoslo juntos! ¡Buenos amigos! Bienvenido a Creol con Franco, el espacio para que aprendamos más sobre el creol haitiano. Por supuesto, lo que queremos es que nuestro creol siga avanzando. Y es por eso, es por eso, que estuve pensando que sería bueno que habláramos acerca de los adjetivos. Nos vamos a concentrar específicamente en los adjetivos calificativos. Pero primero, lo que tenemos que hacer es entender cómo se utilizan estas palabritas. Bueno, o al menos saber qué es lo que son. Los adjetivos nos permiten describir el mundo que nos rodea. Son palabras que acompañan a los sustantivos y nos permiten indicar sus características o cualidades. Hay pero muchísimos tipos de adjetivos. Todo va a depender de qué tan específicos vamos a ser a la hora de describir. Y sí, es verdad, el creol haitiano no es un idioma tan amplio como lo es, por ejemplo, el español o el inglés. Porque de hecho, si nos fijamos en el español, por tomar un ejemplo, podemos utilizar diferentes adjetivos para expresar más o menos la misma idea. Por ejemplo, podemos decir, la flor es linda, o la flor es bonita, o la flor es hermosa, o también la flor es bella. ¿Se dan cuenta? Pues sí. Como el creol haitiano no es un idioma tan amplio como el español o el inglés, no podemos hacer esto. Pero eso no quiere decir que haya infinidad de adjetivos. Pero vamos allá. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta al principio es entender la forma en cómo se usan los adjetivos en el creol. Bueno, como ustedes saben, como lo suelo hacer aquí en el canal, para que no sea más sencillo entender, siempre tomo como referencia nuestro idioma, el español. Y fíjense que en el español generalmente usamos los verbos ser y estar para usar los adjetivos. Por ejemplo, decimos, el automóvil es rápido, o también el vaso está vacío, la casa es pequeña, o el agua está caliente. Si quieres, pon en pausa el video y fíjate que muchos adjetivos, si es que no la mayoría, están acompañados del verbo ser o estar. Sin embargo, sin embargo, esta es la parte importante, en el creolio haitiano no usamos estos verbos para acompañar a los adjetivos. ¿En serio? Sí, así es, curioso. De hecho, al contrario, lo único que tenemos que hacer es poner el adjetivo al lado de un sustantivo. O puede ser también un nombre o un pronombre incluso. Pero no utilizamos ni el verbo ser ni estar, como si lo hacemos en el caso del español. Sí, ya sé, creen los ejemplos. Veamos los ejemplos que ya habíamos dicho. Para decir, el automóvil es rápido, en creolio haitiano, decimos, machina rapid. Simplemente, machina, que es el sustantivo con su artículo, y el adjetivo, rapid. El otro ejemplo que teníamos era, el vaso está vacío. ¿Cómo se dice en creolio haitiano? Se dice, vea vid, vea vid. El tercer ejemplo era, la casa es pequeña. Y en ese caso decimos, caila piti, caila piti. No se les vaya a ocurrir decir piti. Caila piti. Y el otro ejemplo que teníamos, el cuarto, era, el agua está caliente. Y en ese caso vamos a decir, dloa sho, dloa sho. Es súper sencillo. No utilizamos ni el verbo ser, ni el verbo estar en el creolio haitiano. Pero es importante explicarlo, porque a lo mejor te pasó como a mí, cuando estaba comenzando a aprender el creolio haitiano, que encontraba como una sensación de vacío, como que faltaba ahí algo entre el sustantivo y el adjetivo. Y es por eso, porque nosotros utilizamos el verbo ser y el verbo estar. Pero es cosa de acostumbrarse. Ahora que ya sabemos cómo se utilizan los adjetivos, ahora podemos comenzar a aprender la infinidad de adjetivos que hay. Hay desde lo más simple y general, hasta lo más específico y complejo. Veamos otras frases con adjetivos. Tenemos por ejemplo estas. Y aquí hacemos un paréntesis, porque justo en este ejemplo vemos que un nombre está acompañado de un adjetivo. También tenemos simunna o bellizón, el niño es obediente. Otro ejemplo sería lifashe, que significa él está enojado o ella está enojada también. Y nuevamente aquí destacamos, estamos poniendo un pronombre al lado de un adjetivo. Y otro ejemplo sería chatlape, que significa el gato está asustado. ¿Te das cuenta que es súper fácil? ¡Facilísimo! Así que desde ahora ya puedes comenzar a aprender más y más y más y más adjetivos. Adjetivos. Me llama la atención que me cuesta pronunciar esta palabra. Adjetivos. Adjetivos. Franco, ¿habláis o no español? ¿Habláis español o no? Adjetivos. Lo que quise decir recién es que ya desde ahora puedes comenzar a aprender adjetivos. Así vas a poder describir diferentes cosas del mundo que te rodea. Y ser tan específico como tú quieras serlo en el creol. Te voy a poner un desafío para esta semana. ¿Eres capaz de aprender 20 adjetivos nuevos? Los que ya te sabes no cuentan. Así que te lo dejo de tarea. Ya que hemos aprendido cómo se utilizan los adjetivos. Me lo dije bien. Podemos preguntarnos entonces, ¿cuándo utilizamos el verbo ser y estar en el criollo haitiano? Una muy buena pregunta que responderemos más adelante. Me alegro que hayas llegado a esta parte del video. Espero que te haya gustado y si es el caso, regálame un like. Y no lo olvides, comparte este video con más personas que estén interesadas en aprender el criollo haitiano. Aprovecho de darle las gracias a todos los que me han estado apoyando. De verdad me siento muy contento con los comentarios que me han dejado. Tanto en la cuenta de Instagram como también aquí en el canal de YouTube. ¿O qué es también para mí? Muy bien aprecio te lanzando a ver en el video. ¡Hasta la próxima video! ¡Bye, bye! Adjetivo 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 ¡Gracias!